¡Hola amigos de MDCUTINTAVE! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Feliz Año! No hay música de Feliz Año, Paisa, porque si no sería... No hay música de Feliz Año, porque sería... Navidad llegó y la Navidad ya pasó, así que... Ya pasó la Navidad, pero estamos en el Año Nuevo. Estamos de festejo, estamos de festejo, estamos descorchando... No me sale el record. Y yo te diría que te pondría un efecto especial, pero me voy a olvidar, así que... No, te voy a olvidar, así que lo voy yo. Ahí está. Bueno, gente, a ver, este video es un video para decirles Feliz Año Nuevo, que tengan un 2020 excelente. Tiene unas imágenes recopiladas también espectaculares, Paisa, porque nos lo han enviado un suscriptor. Sí, un fenómeno, la verdad que está, legan abajo, está muy bien hecho, un laburo bárbaro. Pero bueno, sobre todo aprovechamos a darle las gracias por estar, como siempre. Él nos puso un homenaje. A mí homenaje me suena que te fuiste de gira y... El homenaje queda muy ojo, así que no decimos homenaje. No, gracias, chiquito, porque se tomó el trabajo de hacer la recopilación. Sí, y sobre todo, sí, sí, a mí me suena, viste, te fuiste de gira y mucho, vamos a darle unos meses todavía para eso. Vamos a tirar un añito más, vamos a ver cómo nos va en el 2020. Vamos a ver cómo va con los estudios ahora, viste, que... Por ahí le damos el gusto, pero bueno, vamos a probar. No, 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 le damos el gusto tan fácil. No, el tema es así, Paisa, hice una recopilación de algunas imágenes, las miramos, nos gustó y nos ahorró el laburo de hacerlo nosotros, porque yo andaba con ganas, pero quedó en las ganas. Sí, bueno, él se tomó trabajo, van a ver, van a verlo, se llama Daniel Bajundi, alguien tiene mucha afinidad con mi pueblo, tiene familiares acá, conoce mucho el lugar, siempre está comentando, nos conoce mucho, evidentemente, porque sacó, no sé si decir lo mejor nuestro, pero bueno, sí, sacó una buena recopilación. Así que bueno, gracias, Daniel. Muchachos, feliz año. ¿Qué le querés decir a los suscriptores, Paisa, mandale un mensaje? Porque si no hablo mucho yo, viste, como soy de Getombo. No, simplemente gracias. ¿Qué le podés decir a la gente que estamos en contacto todos los días? Porque es diario, es diario, un contacto diario, ellos están comentando, están participando, nosotros les contestamos a ellos, ya con muchísimo nos conocemos personalmente y por otros virtualmente, pero simplemente gracias, y que bueno, vamos a seguir todo este año tratando de darle lo mejor nuestro, y que espero que nos sigan, que nos sigan apoyando. Sí, bueno, la realidad, Paisa, me parece que estamos en una, me parece que estamos en la mejor etapa nosotros, no sé por qué, pero estamos en una etapa donde estamos laburando tranquilos, contentos, la verdad que nos agarran un poco. No tenemos una aspiración ahora, no, estamos tranquilos, verdad, estamos trabajando tranquilos, bien, haciendo lo que nos gusta. Llegamos a los 100 y no es que nos pusimos a hacer la plancha, pero la realidad es que era la meta que teníamos, y dijimos, bueno, para el millón es mucho, no sabemos. No, 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 de hecho nosotros laburamos y el día que cumplimos los 100 nos llamamos y dijimos, ya está, listo, y como que ni miramos cuántas subhistorias hay. No, no, la verdad que nos pasó, por eso era, el hito era, ¿por qué? Porque en principio no sabíamos si podíamos llegar a los 100.000, era cierto. Y, sí, o sea, la pesca deportiva es limitante, ¿no es cierto? No es un gamer o una cosa así que se sabe que tienen una llegada al público muy amplia. Sí, y ahora la da. Llegamos a los 100 y dijimos, misión cumplida, vamos a seguir ahora relajados, haciendo lo que nos gusta. A ver. Evidentemente le gusta, porque si no, si hubiera nido. Es como que ahora viene de yapa todo lo demás, así que lo estamos disfrutando mucho. Sí, está bárbaro, está bárbaro. Y muy agradecidos por eso. Estamos disfrutando mucho, se viene un 2020 con nuevos proyectos, con nuevas cosas, la verdad que súper contentos, súper agradecidos. Y esperemos que ustedes también tengan un 2020 tan lindo como hemos tenido nosotros este año. La verdad es que estamos en un momento de la vida súper bueno, tanto para Marcelo como para mí. Yo porque lo conozco, hablo a nombre de Marcelo en ese caso, porque sé que estamos en un buen momento. Estamos pasando lindo. No te seco a la pavada de la pizza. No, 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 esta vez no lo digo. La verdad es que estamos bien, estamos contentos, estamos trabajando en algo que nos gusta. Es un laburo, como decimos siempre, pero tenemos la suerte de hacer un laburo que todavía no nos pesa. Todavía no nos pesa. No, no cualquiera puede darse el lujo de decir trabajo lo que me gusta. Yo ni dos trabajos de estos, que lo hacemos más por placer que por otra cosa, y de trabajo del que vivo, que es en el campo, todos lo saben, hago lo que me gusta. Entonces, es muy gratificante vivir de lo que a uno, poder vivir y hacerlo todos los días lo que a uno le gusta. No es fácil, no todo el mundo lo puede hacer y es entendible. Pero nosotros estamos muy contentos, realmente hacemos lo que nos gusta. Paisa, vamos a ver el video, así les agradecemos a los muchachos. Sí, vamos a ver el video de Daniel. Nos despedimos acá, un gran abrazo. Ojo, con los blindis, todo lo que quieran. Pero no manejen después. No manejen, sino por manejar en pedo pasa lo que le pasó a la chata de Marcelo. No, no, estamos frescas. Ay, Dios. Qué laburo, eh. Bueno, pero en tres días tenés media camioneta ya lista, casi. Eh, no, falta, falta, falta. Es lero, es lero. Ya pa' qué grandota, que Dios mío. Digo, duermo ya con la manito haciendo así de la lista. No, no, es en cero y pulo. Es como el de, el de, ¿cómo era el de Pequeño Saltamonte? ¿Cómo era? No, esa era de otro. Pero bueno. Sí, lustrar, pulir, lustrar. No, eso falta. Para lustrar, pulir, pulir. Pero la quiero exterminar, ¿entiendes? Terminamos, la quiero disfrutar en la arena. Ir a pescar con amigos, armar en la playa, el gasteo, la que hacemos todos los años. Así que estoy a fondo, trabajando 12 horas por día dentro de un taller, a fondo. Con un poco calor. Con mucho calor. El Ricky, mi amigazo, está dando una mano increíble, increíble, porque sabe, él sabe bastante. Increíble la mano me está dando, está metiendo muchísimas horas de trabajo él también. Así que bueno, feliz, feliz haciendo lo que nos gusta. Gente, no agregamos más. Vamos al video, feliz año, pasenlo lindo, disfruten mucho. Sean felices y vayan a pescar. Más no les puedo pedir. Coman. Y que los análisis les dé bien. Después de comer, no es fácil. Bueno, eso sería lo ideal. No voy a ganar el análisis al otro día. Sería lo ideal, muchachos. Comer ilimitadamente. No, 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 esperen 10 días y después háganselos análisis. Bueno, gente, chao. No, ya parecemos, ya parecemos, ya parecemos, me den, lo van a hacer papá Nicolás. No, no, te hagan análisis, te están viendo, te hagan análisis. No, 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 porque los médicos en algún momento te cagan, te dicen que tenés algo. Sí, sí, sí. Siempre te encuentran algo. No hay que ir al médico por las nubes, nada. Si te sentís bien, de ti. Vamos a los médicos, nos van a tirar cosas. Un abrazo a todos nuestros amigos médicos. Que son pocos. No, siempre tenemos varios, tenemos. Los médicos son como los abogados, no tienen amigos. No, que tenemos amigos abogados también. Tenemos amigos abogados y tenemos amigos médicos también, pero bueno. Pero pocos amigos médicos, no tenemos muchos. Cuando hemos pedido a alguno que ponga aquí una firma para no ir a laburar un mes, nadie firma. Nadie aparece. Ah, no, 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 eso no se juega a nadie. No son tan amigos. Tan amigos no son tan amigos. Bueno, paisa, nos vemos. Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que todos bien. Bienvenidos al primer directo del 2019. Marcelito se va a incorporar en unos minutos. Hola, paisa. Hola, amigo. Se escucha el chico. ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga. Tres cuantos tiros, cuatro tiros tengo cinco pescados, no, dos, tres tiros, tres cuartos Tres cuartos tiros, cinco pescados Pará, pará, pará que se me enojaron Uno y uno Se me enojaron los pescados acá adentro, entre el medio de las piernas Ah, vengo un pescadito por tiro Hace dos, dos tiros Pescadilla muchachos Dolento entonces, ¿podemos confirmar? La doleta de pescadilla La doleta de pescadilla Viene el Sorteo de Pantia Preventura de pescadilla Viene el Sorteo de Pantia hacemos para nuestras suscriptoras, hacé clic en el link de abajo y enteras de cómo podés hacer este sorteo. Muchachos, estamos haciendo un sorteo super especial. ¿Cuántos canales sortean dos callas? Los jueves en los vivos estamos sorteando cosas. ¿Cuál es el canal que te da un callar? Un callar. Un callar. Mdcutin. 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 ¿Y cuantos que te da otro en la llamada? PAM. Mdcutin. ¿Y quién te sortea? PUM. Piña. ¿Y quién te da los jueves ahí con los directos de sorteo que estamos haciendo? Mdcutin. PUM. 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 Porque los jueves estamos nosotros hoy. Nosotros. Sí, porque no hay nadie más. Bueno. Voy a decir así. Hola. ¿Querés participar de este sorteo? Hacé clic en el link que está aquí abajo y participá. ¿Tenés tiempo? Hasta reyes. Y a aburrirlo. ¿Quieren sorteo? Contesten. ¿Sí o no? Vamos a ver. Si ganan los sí, hacemos sorteo. ¿Y qué van a contestar? ¿Quién va a ser, boludo? Pone que no. Yo voy a poner que no. Ya está. Yo voté que no. Ya está. Pone otro. Ah, yo voté. Ah, pará que entre y voto yo. Así que. Pone que no. No, pero ponen sí ahí o no. No, no tienen que poner sí ahí. Tienen que poner en. Nuestros secretarios son medio boludo. Estaba hecho pelota, loco. Eh, ¿por qué es como el que esté al pedo? Porque no, no vamos a activar eso que puedan participar una sola vez. No, va a poder participar las veces que quiera. Por eso digo, el que más note, más posibilidad. El que más al pedo esté, más posibilidad. Se llevan, lo vamos a hacer para reyes. Se llevan el celular y todos los días le ponen 10, 12 cosas, tienen que tener 12 posibilidades. Con el activo, con el canal, nombre, apellido, ya lo vamos a ver en el video de mañana que lo vamos a ver. Claro, en el video de mañana. Pero, el que más al pedo esté, es posibilidad. Es poco justo para el laburador, ¿no? Pero vale, le diga que esté. Y va a haber 150 entre mil millones de comentarios, pero capaz que hay 100 mil del que está al recontrapedor y viendo todo el día. Obviamente capaz que vuelve a una vez ganése. Sí, sí. Nos llegó el aviso catastrófico del sorteo. Oh, sí, del sorteo de que habíamos hecho un macanón. En un momento llegué a tener 70.356 mensajes en spam, más los 18.000, 20.000 que había publicado. Entonces empecé a probar el spam, a probar, a probar, a probar. Y cuando terminé tenía 80.000. O sea, era una locura. No llegaba nunca. Mirá, qué lindo pez. Con la mojarra que te di yo. Mirá, qué lindo pez. Qué lindo pez. Qué lindo pez. Qué bueno el suelo. Es de Corvina el alzuelo. Es tragado, ¿no? El alzuelo es de Corvina. De Corvina, sí. Acá le ponemos el suelo de Corvina. Porque una vez usé unos que eran muy debiluchos. Y bueno, vamos que lo voy a devolver. Vamos a hacer una fotito. No, no, no. El pequerrey por eso es tan lindo. Por eso el pequerrey es tan lindo. Porque tiene, tenés múltiples posibilidades de pesca, líneas. Se te va toda la puta vida tratando de aprender y no llegás a aprender. Sí, no, no. Entonces no es tan lindo. No, y vos quieras. Tira y agarrás. Eso es lindo. Acá me jodé. Tienes que saber que la abrazolada. Que no. Le rate con el nudo que el alzuelito no se mueve así. Que encarnate que la mojarra le quedó mostrando el culo al bien. Dejate de joder. Tiene más mierda que una letrina. Tiene más mierda que una letrina. En comparada con el cajón. Está hermoso, ¿eh? Mira cómo está liberando. El canal es todo medio parecido. Tiene más o menos la misma profundidad. Si hubiera algún pozón, algo, todavía. Pero acá es todo medio, todo el carrero. Hay que buscar los lugares más limpios porque no hay. Yo ahí estoy viendo que es un lugar muy lindo. Pero ahí sí veo que hay musgo. Está como saliendo el sol. ¿Y sigue lloviendo? Está como aclaro. Pegué una aclarada. Así que va. Si yo pudiera tirar para aquel lado. Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Medecutin. Bienvenidos a un nuevo tutorial. 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 No, no es un tutorial. O sea. Podés creer que está pinchada. Podés creer que está pinchada. Podés creer que está pinchada. Bueno, descartamos esta. Ahora sí. Miren quién apareció. Hola. Pero qué. Repántate. Repántate. Ahí está. Repántate. 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 el culo y se corta me cago entiendes uno trata, trata, trata de seguirlo de seguirlo, de seguirlo y se pone como loco se conecto no toco nada, que se yo esta mierda que se satura uy se cagada se cago mierda esto no aparece no aparece no aparece muchachos no pongan vamos a arrancar con la recorrida con la recorrida a la feria recorrida a la feria donde vamos a tratar de mostrarles por sobre todo dos DSix uno dos cuatro dos 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 A ver, mira como se nos movió el bote, ahí está, el levante, que pedazo de tararira che, que maravilla, mirá los parásitos que tiene, estuvo parásitado está, impresiona la cantidad de parásitos No, bueno, la baba es normal, si estaba, estaba desilusionado y el monstruo, el épico de los señuelos, lo logró Pero con señuelos, con señuelos, yo tenía que sacar, mira lo que es esa tararira, por Dios, no, no me importa, ya está registrada No, chocó la mano tan cerca, acá tenemos una tremenda pinta, un pie de tira no se la quería Nos vemos, hermosa, hermosa traía, y en pedo le di un beso con los parásitos que tiene No, ya no dije nunca dar un beso, le he dado besos a cada copia, no, eso no Muy asco, asco a nivel Dios Saludos a otro amigo Martín Primero, vamos a destapar una cervecita artesanal No, el pecado de la cerveza fue que hoy fui al médico, ¿para qué fui? ¿para qué fui? ¿Por qué le doy todos los análisis mal? El lunes empiezo el gimnasio ¿Eh? ¿Cómo andan queridos amigos? ¿Cómo están? Muy... ¿Ciervin? ¿Y qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se cae todavía? ¿Cómo hacemos? ¿Para qué se ve? A todos los que están, a todos los que han estado, a todos los que pasaron en algún momento por el médico team Este premio es de todos ellos, a todos los amigos y ex amigos No tenemos tanto Así que, a todos, a todos los suscriptores, a todos los que nos dicen cosas buenas, a los que nos dicen cosas malas Pero, que nos permiten mejorar, a los que se rompen la pelota no, porque es lo bueno Pero, gente, gracias, gracias, nos han permitido divertirnos Sí, y lo seguimos haciendo Bueno, no nos vamos a hacer más largo porque quedamos más largos de la mierda Gente, esto se resume en una sola cosa Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias